¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Vamos a platicar un poco de lo que es el sniper y mi experiencia del sniper Lee Enfield MK que es el primer sniper que se agarra en la clase de scout de lo que es Buddyfield 5 sin duda alguna es un sniper complicado de usar, no le doy, fallo muchas balas de lejos, es casi imposible encontrarle la caída creo que es un sniper que es de pasada únicamente para desbloquear los demás se me hizo complicado usarlo, es un sniper que de lejos prácticamente no podía encontrar el punto de la cabeza matas de dos balas en el cuerpo o uno en la cabeza, si es un sniper poderoso pero es complicado de usar gracias a la movilidad que tiene este Buddyfield que todos los monos tienen un poquito mayor de velocidad y que se pueden curar prácticamente de inmediato bueno aquí te dejo un popurrí de algunos disparos de este rifle, lo puedes usar de inmediato es el primero que te dan en la clase de scout de la clase de sniper y pues para empezar puede ser una buena práctica para después agarrar snipers un poquito más sencillos y más potencia de usar gracias totales, hasta luego perdiste atención perdimos el objetivo del avión ¡Muy atentos! ¡Muy atentos!